Mucha atención, agéndese porque el próximo lunes festivo 4 de noviembre del presente año habrá corte en el servicio de energía eléctrica. El anuncio se da mediante comunicado oficial emitido por la empresa Electro Caquetá donde se anuncian además trabajos de mantenimiento. El próximo lunes 4 de noviembre, lunes festivo, tenemos proyectado una suspensión del servicio de energía para todo el departamento del Caquetá que incluye la Macarena Meta y algunas veredas de los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo en el Putumayo. Esta suspensión del servicio irá desde las 6 am hasta las 1 de la tarde a excepción de ciertas zonas de Florencia y el municipio de Don Sello que irán hasta las 5 de la tarde. Las zonas de Florencia son básicamente la comuna norte, la comuna oriental, algunos sectores del centro y sectores aledaños al terminal de transporte. Todos los demás municipios desde la 1 de la tarde y todas las demás zonas van a tener servicio de energía sin inconveniente. Vamos a realizar trabajos de modernización en las subestaciones de 115.000 voltios, trabajos en la línea de interconexión de 115.000 voltios y trabajos en general por todas las líneas del sistema de distribución de Electro Caquetá. Estamos instalando equipos de calidad de la potencia, estamos instalando nuevos sistemas de protección y maniobra, los sistemas eléctricos se envejecen, hay que renovarlos, hay que aplicar nuevas tecnologías, estamos nosotros en una inversión nunca antes vista en nuestra historia empresarial, y estamos preparando la empresa para todo lo que significa los años venideros, tanto en tecnología como en capacidad de distribución y transformación de energía.